El día de hoy los invito a participar en el taller virtual factores que dificultan el estudio y agenda de estudio teniendo en cuenta que el estudio es una de las grandes oportunidades que tiene el hombre de desarrollarse en su formación integral y profesional donde existen diversos factores que en el día a día no se aplica lo cual dificulta el proceso de estudio. En muchas oportunidades pensamos que no somos capaces de estudiar o que no tenemos de pronto la capacidad necesaria de hacerlo o la inteligencia que muchas veces se desea tener o que creemos no poseer. Por eso es importante conocer algunas técnicas de estudio, métodos y demás temas relacionados los cuales son grandes herramientas en nuestro proceso de formación. Este taller se realizará en dos sesiones por lo cual lo invito a estar muy atento en todos los temas que vamos a validar. Factores que dificultan el estudio, entre ellos tenemos el lugar de estudio, el método de estudio que se utiliza, la organización del tiempo y en muchas oportunidades temas relacionados con nuestra salud. Entre los temas a tener en cuenta en el lugar de estudio es importante primero identificar un lugar donde estudiar. Se recomienda que sea siempre el mismo lugar para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén adaptados que cuando estamos en él vamos a realizar nuestras actividades educativas. También se debe tener en cuenta que el lugar esté bien iluminado sea con luz natural o con luz artificial que cuente con una buena ventilación para que los temas de temperatura no sean uno de los factores que nos puedan distraer o incomodar en el momento de estudiar. Se debe también tener en cuenta un lugar donde no exista el mobiliario necesario, es decir, un escritorio o mesa adecuada y también una silla en la cual podamos soportar nuestra espalda para no ir a tener incomodidades o problemas de columna. Se debe también tener en cuenta que el lugar sea ventilado, sea un lugar donde no existan distracciones, ruidos o demás, ya que muchas de las oportunidades cuando estamos estudiando lo hacemos en la sala de la casa donde estamos viendo televisión, donde la mascota hace mucho ruido o donde hay también factores externos a nuestro hogar, los cuales nos pueden distraer y por eso no logramos la concentración necesaria. Entre otro de los factores que tenemos también en cuenta está el método de estudio. No sabemos cómo estudiar. Cuando hablamos de método de estudio hacemos referencia al procedimiento por el cual vamos a desarrollar nuestras actividades. Este se va adaptando poco a poco para así ir creando el hábito de estudio. Una vez se tenga este hábito de estudio vamos a aplicar las técnicas de estudio que sean más acorde a nuestros módulos, a nuestras capacidades. Entre ellas tenemos realizar la lectura. Es importante ingresar a cada uno de los módulos y validar los recursos, validar las actividades. Y ante cualquier situación o dificultad que se tenga, acudir mediante el foro de dudas e inquietudes a su respectivo profesor para aclarar las inquietudes. También se pueden utilizar otra técnica de estudio como es el subrayado mapa mental o mapa conceptual, los cuales nos van a ayudar en el proceso de memorización y de explicación de todos los temas planteados. Y finalmente otro de los factores que también se nos dificultan para nuestra forma de estudiar es la organización del tiempo. Ya que tenemos diferentes situaciones, compromisos tanto personales como profesionales y teniendo en cuenta que en la educación virtual somos autónomos de nuestro estudio por lo cual es una de las grandes ventajas de esta modalidad. Entonces cuando vamos a desarrollar las actividades no organizamos nuestro tiempo y siempre decimos nunca hay tiempo, lo hago después, lo hago mañana, mañana lo reviso y cuando vamos finalmente a validar nuevamente la planeación nos damos cuenta de que ya todo ha terminado. Por eso le invito, descargue su planeación del módulo, valide las fechas, tenga en cuenta la fecha de inicio y fecha de terminación tanto de recursos como de actividades y de evaluaciones.